A partir de la próxima facturación de la empresa de servicios públicos domiciliarios se tendrán unos incrementos los cuales están ligados al artículo 125 de la ley 142 que indica que con la variación de ciertos índices a más del 3% se da esta modificación. Por eso, desde la gerencia se da a conocer cómo serán estos nuevos valores en nuestro municipio. La empresa de servicios públicos quiere darle una información importante a la comunidad y es el incremento en las tarifas para la próxima facturación. El artículo 125 de la ley 142 nos dice que cada vez que haya una variación en uno de los índices en el IPC de más del 3% acumulado se debe hacer un ajuste a las tarifas. Más o menos tenemos calculado cuál va a ser el incremento. El cargo fijo del acueducto estaría aumentando aproximadamente 196 pesos. El metro cúbico en acueducto 39 pesos. El cargo fijo en alcantarillado 128 pesos. El metro cúbico en alcantarillado 32 pesos. Y el aseo estaría con una variación entre 800 y 2 mil pesos dependiendo de la cantidad de producción que generen en residuos. Una de las cosas que influyó para este incremento es el aumento en el IPC que es de más del 3%, el aumento del salario mínimo y el índice combinado de precios al consumidor y combustibles. Esto nos genera y nos obliga a hacer el incremento, a hacer el ajuste que para este momento está en un acumulado de aproximadamente 6.39%. Gracias. 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 Gracias.